Hola que tal amigos en este video quiero presentarles el sistema de luz intraoral max byte un dispositivo bastante práctico que ayuda a facilitar el trabajo a diario consta de varias partes el equipo como tal diseñado con las angulaciones y curvaturas ideales cuenta con 5 leds que otorgan 3 intensidades de luz para aumentar su visión del campo operatorio un botón de encendido y apagado que también se usa para aumentar la intensidad de esta luz además un puerto para conectar el cargador de la batería una vez cargada totalmente la batería tendrá cuatro horas de uso continuo el sistema max byte incluye cuatro soportes de mordida fabricados de silicona también dos protectores para la lengua y una manguera para adaptar la succión el extremo que va a la boca se debe posicionar en un agujero dispuesto en cada soporte de mordida para garantizar así la protección de fluidos todas estas partes son autoclavables a 134 grados con excepción del dispositivo principal el sistema viene en una caja con espuma para la protección de sus 12 partes e incluye el cargador de la batería este dispositivo puede ser suyo por un excelente precio para el mercado el otro Gracias por ver el video.